Ante los procesos electorales que se celebrarán en junio próximo en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, la Secretaría de Desarrollo Social mantendrá una política cero impunidad para quien intente utilizar los programas con fines distintos a los que fueron creados. La indicación es muy clara del licenciado Miranda Nave en el sentido de que cero impunidad. Lo que se está blindando en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social no son los programas de desarrollo social, sino que el valor superior es blindar el proceso electoral. Es decir, que las próximas elecciones a celebrarse en junio de este año estén totalmente, inspiren confianza a la población, estén totalmente blindadas las elecciones. En entrevista con Otimex, el funcionario señaló que hasta el momento Cedesol no tiene personal que haya sido sancionado, ni se ha notificado de alguna denuncia ante la PGR. Detalló que en enero pasado la Secretaría suscribió un adendum relacionado con el blindaje electoral de los programas sociales, en el que se establecieron los fundamentos para realizar acciones preventivas relacionadas con la capacitación, divulgación y difusión de acciones para evitar la comisión de delitos electorales. En este sentido hay diferentes ámbitos que se tienen que cubrir. Para ello se instalaron sendos comités para la prevención del blindaje, para llevar a cabo el blindaje electoral y prevenir. Estos comités ya se instalaron en los estados de Coahuila, en el Estado de México, en el Estado de Nayarit y en el Estado de Veracruz. Hay que considerar que el día 4 de junio están en juego 522 cargos de elección popular, de los cuales el estado que más cargos de elección popular tiene es el Estado de Veracruz con 212, porque ahí hay elección de ayuntamientos. Finalmente, el abogado general aseguró que de esta manera y de cara al proceso electoral de 2018, se está preparado y listo para de ser necesario hacer el ajuste pertinente. Con información de Héctor Álvarez Fernández e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.